15 minutos para la salida de G.A. de la Rata Sancionista de Pajorana, el suyo es la 14ª edición. ¡15 minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nuevo venda! ¡Vámonos, Paz! ¡Vámonos, Paz! ¡Vámonos, Paz! ¡Ahora sí! ¡Estamos encarados a la salida de la Rata Sancionista de Pajorana! ¡No nos queda nada de ver con la salida! ¡Gracias a todos los que habéis invitado! ¡Todavía no es el momento para poder recoger un gorrito naranja y darle color a la tarde! ¡En nuestra casa mayor queremos que la tarde sea naranja! ¡Color naranja! El gorrito naranja, todo el mundo, podéis recoger el gorrito naranja en la base del pódium! ¡Todavía nos quedan gorros, cortesía de la marca 42BAR, que ha colaborado para esta carrera! ¡Vámonos, Paz! 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 ¡Vamos! La plaza se estaba rotando de frente. La plaza se estaba rotando de frente. La plaza se estaba rotando de frente. La plaza se estaba rotando de frente.